Cerca de 3 millones de personas se movilizarán por las terminales de transporte de Medellín durante estas vacaciones de mitad de año. Desde la central de transportes invitan a comprar los tiquetes en la página www.terminalesmedellin.co Para que compren su tiquete a través de la plataforma online, pues esto nos ayuda a que tengan menos tiempo los usuarios acá en las diferentes salas de la terminal y eso ayuda en materia de agilidad. El oriente, el suroeste y el occidente antioqueño, además de la capital del país y el Caribe colombiano, son los destinos preferidos a los que viajan las personas a través de las terminales de transporte de Medellín. Para la unión. Estoy despachando al nieto para don Matías que va a prender papá. Voy para Yarumal y voy a pasear un niño en mano. Terminales de Medellín en coordinación con la policía e inclusión social implementan estrategias para la identificación y prevención de delitos sexuales contra menores. Gracias. 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 Gracias.